Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Con el objetivo de que los ayuntamientos se integren a la estrategia del gobierno estatal para priorizar las obras de infraestructura que se realicen este 2014 a fin de consolidar el desarrollo de los municipios el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello se reunió con 40 alcalde de las diferentes regiones de la entidad acompañado de la Secretaría de Hacienda, Juana María de Cosleón del Secretario de Infraestructura, Bayardo Roble Enrique y del Secretario de Plenación, Gestión Pública y Programas de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda el mandatario chiapaneco destacó que la estrategia a seguir es la de realizar acciones de gran alcance y trascendencia para Chiapas conformando una bolsa común de inversión en los municipios lo anterior explicó Velasco Cuello para concretar las obras que el estado requiere para impulsar el progreso materializando de manera coordinada los proyectos que realmente necesitan los municipios y las regiones conjuntando los esfuerzos aislados y pequeñas obras para que se conviertan en grandes acciones el jefe del ejecutivo destacó que trabajando de la mano se continuará entregando mejores resultados y respondiendo a la confianza que ha brindado la población tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales por ello la importancia de servir y de hacerlo mejor es importante esta reunión para que vayamos de la mano para que realmente exista un compromiso de las obras prioritarias es donde debemos hacer un esfuerzo conjunto porque así como ustedes tienen dificultades económicas la misma tenemos en el gobierno del estado y haremos un esfuerzo mayor para aumentar en comparación con el año pasado la inversión en el rubro de infraestructura en este sentido puntualizó que su gobierno ha sido y será respetuoso de la autonomía municipal y solidario siempre que sea requerido por ello se toman decisiones y acciones en beneficio de las y los chiapanecos en los ciudades Gracias.